¡Oh, con... Claro, yo mismo estoy. Aló... Pásenme con el general Edwins Donaires... ...de parte del ministro de defensa, Austria of Florence and Rose. Pero... ¡Aló, Edwin! Oye, Dime, pa' este sábado en la noche me puede conseguir un par de enemigas. Cada una con una buena trinchera por la retaguardia. Sí, para enterrarle mi cañón hasta quemar el último cartucho. ¿Qué? ¿Cómo que la farsa se está metiendo al país? ¿Y a mí qué me importa que se metan por la selva? ¿Por mí que la farsa se metan a palacio de gobierno? Ahorita lo único que me importa es a maquiar el marciano. ¿Cómo que tengo que llamar al viejo cafichón de Adam Polbach? ¿Sabes qué cosa, Edwin? Mira, déjalo ahí nomás. Yo mismo lo resuelvo. O voy a las cucardas donde soy socio vitalicio o hablo con cinco dedos de furia. ¿Ya? Y me ahorca el mono. ¡Ay, Dios mío! De nada o muy poco sirve ser ministro. Esto de andar sin secretaria es una vaina. ¡Ay, Dios mío! No sé qué hacer. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? ¿Saben qué cosa? Cómo lo extraño a Lota Riolón. Mi adú. Mi clon. Dios mío. Voy a buscarlo en la agenda. Acá está. A ver. En la I de Iperico. No está. ¡Ah, ya sé! Lo voy a buscar en la F de Familia Feliz. Escuché. Familia Feliz. ¡Ja, ja! ¡Lucho Iperico! ¡Ja, ja! ¿Cómo estás, hermano? ¡A los años! Así, así, a los años, a los años. Este, oye, Austero, tantos años han pasado y tú, como siempre, tan, tan elegante. No, y ahora mucho más elegante, hermano, porque desde que soy ministro, mando a ser ministrarnos al Gastón en Galerías de Rey de Gamarra. Elegantísimo, hermano, mira. Sí, sí, sí. ¿Qué tal caída? Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí. Este, bueno, ¿cómo es el mundo, no, Austero? Da muchas vueltas. ¿Te acuerdas cuando éramos los arriolones del Congreso? Es verdad. El mundo es redondo, hermano. Ahora ya soy ministro de defensa del loco Alan. Sí. Oye, verdad, hablando de que eres ministro de defensa, Austero, pero si tú no sabes nada de defensa, ni de armas, no sea conchuga. Lucho, por favor, las paredes tienen oídos. Mira, pregúntame lo que sí en armamento y te responde así, al toque. ¿Ah, sí? Raro. Te voy a hacer una pregunta sencillísima de armamento. ¿En cuántas partes se divide un fusil? Huevo, en dos. ¿Cómo que dos? En dos, pehuevas, fusil. Se me formó una próstata. ¡Ja, ja, ja! Por favor. Ay, ay, ay. ¿Cómo se ve que el puesto de ministro no te ha cambiado para nada? Sigue siendo el mismo carretón y arriolón. A mí lo único que me importa es remojar el payaso, hermano. En cambio, yo me mantengo siendo fiel a mi familia feliz. Ah, eso sí. Bueno, Austero, venía... Toma asiento, hermano. Gracias. Estás en tu despacho, hermano. Gracias, 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 Austero. Cuéntame, cuéntame. Eh, bueno, yo humildemente estoy administrando una empresa llamada Secretaria Delivery. Secretaria Delivery. Cuéntame, ¿cómo es eso? Bueno, muy fácil. Me huele a peluchón. Solamente tienes que darnos las características de la secretaria que requieres y te la enviamos en menos de cinco minutos. Ajá. Pero eso sí, si se demora más de media hora en llegar. Ah, ya sé. Me la como gratis. Este, Austero, por favor, estoy hablando de una secretaria, no de una pizza. Oye, para mí las dos no son dos comestibles, hombre, no hay problema. Bueno. Este, a ver. ¿Puedo arrancar? ¿Puedo pedir un delivery? Sí, sí, sí. A ver, Lucho, apunta. A ver, dita, dita, dita. A ver, a ver. Primero, este, primer requisito. Que sea pelirroja. Pelirroja. Que sea el pomo. Ya. Que tenga un buen par de teteras, ¿ya? ¿Qué talla? Este, una talla más que Sabrina Sabroco. Así, así, así. Esa que arrastra en el piso. Ya. También que tenga un buen totorrete, ¿ya? ¿Un buen totorrete como quién, más o menos? Este, dos tallas más que montaño, ¿ya? Pero lampiño, pote durazno, pote durazno. Ya. Este. ¿Qué pasa? Disculpa, Austero, pero, eh, este. Habla, pues, hermano, ¿qué pasa? Eh, lo que pasa es que me he dado cuenta que no me has preguntado si la secretaria sabe taquigrafía, mecanografía, mil palabras por minuto, bilingüe. Oye, ese es para los huevones, oye. Oye, yo solamente quiero clavarle un misil, hombre. Este, ¿te refieres a un misil aire-tierra? No, huevón, misil aire-poto. Abajo, por favor. Este. Ya está moca, no está, no está, no está que pasa, está quedado. Bueno, bueno, me ha quedado claro qué es lo que necesitas, Austero. A ver. Eh, en realidad, mira, somos amigos y no quiero incomodarte, pero... Ajá. ...justo he venido con una prima que reúne las características que pides. ¿Una prima? Así es. Ni prima, ni sobrina, Lucho, lo siento mucho. Nada de familiares. ¿Qué cosa quiere que me acuse un ministro de nepotismo? Aquí mi gestión va a ser impecable. Nada de nepotismo. Este, pucha, qué vergüenza. Está bien, está bien, Austero. Eh, pero podrías decírselo tú mismo a mi prima que ha venido conmigo porque es bien cargosa. No me va a creer. Cargosa, qué cargosa, vas a ver, yo soy el ministro y vas a ver, la voy a hacer con una patada acá del ministerio. A ver, es que pase esa mongolona. Buena. ¡Contratada! La voy a hacer con una patada acá del ministerio. A ver, es que pase esa mongolona. Me muero. ¡Contratada! Buena. Con cierta noche comienzas con tu prima Takehima. Este, pero Austero, y el nepotismo... El nepotismo, el potismo se lo reviento esta noche. ¡Venga! Por favor, contrólate. Este, perdón. Este, no, 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 lo que don Austero te ha dicho, prima, es que no te dé roche. Ah, sí, sí, no te dé roche, claro, nada de noche, claro. Este, señorita. Ay, qué rica está. Dime, señorita, ¿me muestra su currículum? Claro que sí, acá está. Currículum, no, yo quiero, me refería a tu poto. ¡No, no, no! ¡No, no, Lucho, ayúdame! No, 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 que en tu currículum me has puesto tu foto. ¡Pase, la foto, la foto! ¡Me muero! Pase, pase, adelante, pase, pase. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Perdón, perdón. Ay, esta cree que está en el Scarlet. Bueno. Bueno, este, ya que te vas a tomar la foto, este, ¿no quieres ir viendo el pajarito? ¡Ah, no! ¡Lucho, Lucho! Este, no, 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 que dice que se ha dado cuenta que en tu vestido tienes un arito. Ah, ese arito, ese arito. Un arito, un arito, claro, usted dice, sí. Mi observador es... Sí, este, ya no sé, ya no aguanto más. ¿Sabes cosas? Dejémonos de hipocresía y bajas del calzón. ¡Ay, ay, ay! No, 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 que la baja del dólar ha causado desazón. Eso, eso. Ha causado desazón. El dólar está bajando y eso que tú cobras en euros. No, 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 lo que dice es que tu sueldo lo quieres en dólares o en euros. En euros. En euros, claro. Carolina es esta chica. En un momentito, este, un momentito, mi amor. Lucho, ven acá, ven acá. Sí, Álvaro, dime. Lucho, ¿sabes qué cosa? No sabes. Ya no aguanto más a la secretaria, a tu prima. Quiero ver la calata, amigo. ¿Cómo hago para que se quite todita la ropa, verla peladita? Pero, Áustero, por favor, ¿cómo me pides eso? Es mi prima y hasta donde yo sé, ella es bien recta. ¿Ah, tu prima es bien recta? Sí. Ay, por favor. Así dijo la gata hasta que se comía el ratón de tenchi. Bueno, Áustero, no sé qué te digo. A lo mejor, si se lo dices de una manera sutil. Sutil. Sí, ya sé. Por ejemplo, ¿por qué no le dices, señorita, qué calor que hace? A lo mejor se quita la ropa. Ahí está. Qué buena idea. Además, con el calor, ¿qué hace, hermano? Otra cara, la chica. Seguramente, seguramente. Muy bien. Este, Lucho, voy a ser muy cauto con la Virgen. Sí, 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 por favor. A esto su cuerpo solamente le ha tocado el jabón. Este, señorita, ¿no cree usted que hace mucho calor? Lucho. Es el Áustero. ¿Qué puedo? Áustero. Lucho. Lucho, por favor. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Está calata. Por favor, prima. Por favor, prima. ¿Qué has hecho? Respeta la investidura. Oye, la investidura también está dura. ¿Qué pasa? Nada, nada. Este, Áustero, ¿por qué no le haces una prueba de redacción a mi prima? Ahí está una prueba de redacción, me parece perfecto. Claro, a lo mejor domino eso. Bueno, también. Muy bien, vamos con la prueba de redacción. Señorita, agarra usted su lapicero y su... Aquí tienes. ...levetita. Siéntate, mi amor. ¡Oh, Dios mío! Esta chica sabe su chamba, sabe su chamba. A ver. Qué buena prima. Dios mío. Bueno, a ver, vamos a la redacción, mi amor. Está caliente, ¿ah? A ver. Qué buen microondas. A ver, señor presidente, dos puntos. Conforme a lo acordado en el último Consejo de Ministros y según el informe de inteligencia en el cual Chile está adquiriendo una bomba termonuclear y nosotros solamente tenemos una mamarrata, ordene usted inmediatamente la compra de armamento de última generación lista que a continuación paso a detallar 200 tanques atómicos, dos submarinos de aire de tierra, 10.000 matacholas con anfo, 50.000 misiles a querosene, una cajita de fósforo para prender la mamarrata. Ahí está, Dios guarde usted, ministro de defensa, austero, flores, arroz. A ver, ¿copiaste todo, mi amor? Ay, me atrasé un poquito. No te preocupes, mamacita, ¿en qué parte te quedaste del Estado? A ver. Señor presidente, dos puntos. ¡Ah, qué cosa! ¡Lucho, por favor! ¿Qué cosa, prima? Eres una... Mío, está bien, te doy una última oportunidad. Se abortaron los ticoticos. Mira, sin contentas esto, mi amor. ¿Me puede dar una oportunidad, mamá? ¡Ah, Dios mío! Está bien, te doy una última oportunidad. Se abortaron los ticoticos. Mira, sin contentas esto, mi amor. Te quedas hasta que acabe el gobierno de habla. A ver, algo difícil, a ver. Dime, ¿cuáles son las vocales? ¿Las vocales? ¿Sí? Claro que sí lo sé. A ver. Ah... 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 Contratada, contratada. No importa una sola vocal suficiente. Pero, Austro, mi prima es una corcha. Una corcha. Como estamos olimpiadas, préndeme la antorcha. No, Austro, 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 por favor. Austro, Austro, pero Austro, 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 Austro.